Hola, ¿qué tal? Tienes que venir, pero nuestra ancla principal, pues llega un crucero, parte, gente de este crucero puede montar en un tren, en el caso de Cartagena para establecer relaciones. Y finalmente, los dirigentes de Jumillo, alguno de esos, y fundamentalmente le sonaba. Cuando me dijeron María Jesús, tenía que representar a Madrid, a primera que seguir, con el pueblo, los tambores. Sí, a principio de este año, en Londres, hablando por aquí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ese día le regalé, yo le digo, que os sorprenderá, os sorprenderá. A lo mejor posible, a través del turismo, porque cada vez que tenemos, con el clave, un par de periodos están masificados, que como tú bien dices, un día de playa, de los suelos y de las sevillanas, yo nunca hablo de lectores de las sevillanas, entonces llegamos un momento. Ah, sí, sí. La presa de Camarillas. Bueno, pues resulta que la... Bueno, pues hoy he recibido al alcalde de Dillín, a la concejala de turismo, he podido conocer la oferta turística que tiene una ciudad, que sin duda animo a visitar esa ciudad, con dos historias, dos patrimonios, pero también con unos vecinos y vecinas que estarán encantados de recibiros, así que espero muy pronto visitar esta ciudad, disfrutar de ese producto turístico, y desde aquí animo a todos los que nos estéis escuchando a que visitéis Dillín, a que disfrutéis de su patrimonio y, sobre todo, de la gente de esta ciudad maravillosa. Muchas gracias. 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 Gracias.